Señoras y señores, bienvenidos a la reta de esta semana que se va a poner bien musical. Sí, hoy tenemos a los retadores que han venido a redimirse del fútbol. No les ha hecho justicia el balompié, pero esta ocasión será distinto. Voy a presentar de derecha a izquierda a el señor Capetillo. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo estás, Lalito? Bien, nervioso por el fútbol. A mí si no me ha hecho justicia nunca está mal, nunca. ¿No estabas platicando tus traumas de la primaria? Sí, desde chiquito así, pensando en un lado porque no sabía jugarla. Bueno, bienvenido, bienvenida. Gracias. También está, ya lo vieron, talentosa, guapa, simpática. Ella es Mía Rubín. ¿Cómo está Mía? Bien, bien, nerviosa. ¿Nerviosa por qué? Porque yo también soy pésima. Yo pensé que por las caras de mis compadres. Porque me van a saltar. El macho acá le está maestrado, todo. O sea, ya sabe que aquí no tiene que hacer... Tienemos su mozal. Total, güey. Sí, sí. Bueno. Y también está la leyenda viviente del pop. ¡Wow! ¡Erik Rubín! ¡Ey, señor! ¿Cómo estás, Mía Erick? Bien, hermano, bien. Increíble. Estoy feliz de poder compartir aquí un momento con ustedes. Hasta que se nos hace. ¿Sabes cuánto tengo invitando a Erick a la red? O sea, ya vino todo el mundo y... Ya vino Piqué, ya vino... Aquí estamos. Le daba la cuenta. Le daba la cuenta. Le daba la cuenta. Ya le alcanzó el presupuesto al favor. He estado ensayando. Espero que... Ah, bueno. Espero no defraudarlo. Eso es bueno. Déjame presentarle contra quién se van a enfrentar. ¡Él es Manu Negrete! ¡Vamos! Aquí, listo. Ahora con la de Obras, la de O-Ray. Sí, fuimos a Brasil y aprendiste a jugar fútbol. Bien, sí. Desde Río del Janeiro venimos bajando. Otro gran músico. También alguien que estuvo a punto de morir y sobrevivió al Edwin Cass Fest. ¡Acá estamos! ¡El Pérez! ¡El Pérez! ¡Humberto Gutiérrez está presente! ¡Qué gusto, como siempre! ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien. Mira, de gala. ¿Te gusta? ¿Te gustó? ¿Sí te llegó? ¡Pinche complot de rateros! ¡Un gusto, como siempre! ¡Puro villano! ¡El tío Lome! ¡Un gusto estar aquí con mis sobrinos Lalo, mía! ¡Un gusto tenerlos aquí! ¡El señor Rubín, un honor! ¡Mano! ¡Oh, bien! ¿Se quiere pasar? ¡El señor! ¿Eres generación de un bicho? ¡Ay, Rubín! ¿Qué pasa? 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 Bueno, muchachos, ok. Habrá dos equipos. Como lo pueden ver, estamos, digamos que disparejos y para acomodarlo, tenemos uno de más. Ustedes no los han visto jugar. A ojo de buen cubero, tendrán que elegir a uno primero. A ver, equipo. Fíjense en los tacos. Sí, sí, sí. Este güey los tiene bien gastados. Ese se ve que está chido. Sí, 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 sí. El presupuesto no se puede. Un gato va para el equipo de los cantantes. ¡Ey! Tenías que estar con los bonitos. El punto es divertirse y pasarla bien. Y primero comenzamos con el tiro a los ángulos de la muerte del infierno. ¡Ey! 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 Un punto si le atinan al de abajo, dos puntos si le atinan al de arriba. ¡Mira Rubín! ¡Mira Rubín, prepara, puta! ¡Bien! 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 ¡Zurda, eh! ¡Zurda! ¡Zurda, no sabía que... ¿Eres zurda? Sí, soy zurda. ¡No mames que te llamas Mía! ¡Mándame tu nombre completo! ¡No mames Mía! ¡Tu fecha en la siguiente! ¡Venga, Monti! ¡Vamos, Monti! ¡Ahí está! ¡Ahí está, en el hoyo de allá! ¡Se subió! ¡Aquí es donde se verá qué es mejor, el gimnasio o el chocho! ¡Venga! ¡El chocho pirata! ¡Las proteínas contra el Clembuterol! ¡Venga Pérez! ¡Uy! ¡Puta! ¡Ya me detiene, como es! Rompe el cero. Muy bien. Espera, dice. Se salió. Se salió. ¿Cómo ves a tu padre? Muy bien. ¡Punto! 2-2. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Hay algo que Eric Rubin no anda bien? Oye, ¿qué están haciendo? Pues déjame te cuento. ¿Qué están haciendo ahorita, mía? ¿Estás haciendo conciertos tú solo o con tu jefe? Pues mira, ahorita estoy sola y estamos sacando canción que se llama La Mala. ¡Ay! Pero ¿cómo? O sea, sin tu papá, sin Lalo, ¿tú sola? No, yo solita. ¿Tú solita? Yo solita. ¡Qué bárbara! Dependizodito. ¡En exclusiva! Dice mía que no necesita a sus padres. ¡No! Oye, cuéntales dónde va a estar, en qué festival. ¡Ah! Vamos a estar en el ERA. ¿En el ERA? Ok. El 24 de agosto en el autódromo. El 24 de agosto nos acaban de invitar, por cierto, mía. ¡Todos van! ¡Ay! ¡Mira! 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 ¡No va a poder ir, ni modo! ¡Todos vamos! Lalo nos platicó que en la primaria no lo escogían, lo elegían hasta el final. ¡Pobrecito! ¡Mira! ¡Y ya sabemos cómo! ¡Pero le pega bien, eh! ¡Cómo que yo pudiera opinar! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Y ahora todo tiene sentido! Oye, el Lome es el halo de Temu. ¡Tintro! ¡No! ¡Sí! ¡Poste igual! ¡No! ¡Y ahora todoCO! ¡Thereas todas! ¡EnMP 5,5! ¡Y ahora todo! ¡Posta! ¡Sabes! ¡Poste igual! ¡No! ¡Wilo! ¡Gracias! ¡Vila! ¡Vila! ¿De donde tuvimos? ¡No cuenta! ¡Annie es pequeño! ¡Vila! ¡Viotera! Esperaaron... ¡Los besties! ¡Parece mejor! estúpido una canción de timiriche delante de la gente es que ya escuchaba timiriche de temu ya se acabó vaselina por fin o no? o van a seguir con sus funciones especiales pues si siguen comprando boletos si siguen aplaudiendo vamos ahorita a guadalajara y vamos a monterrey para cerrar ahorita ya el ciclo de vaselina y vamos con jesocris superestrella en octubre que chingón y con los mismos elenco renovado porque ahora esta benibarra como jesús esta jimena sariñana como maria esa si la conozco la de cachichinquerer muy bien muy bien perez y salieron a mar te duele y elenco sariñana y maria león alternan el papel ajá tenemos a tranquilo güey tranquilo no no a los que ya habían estado anteriormente leo de losan kalimba yair y ahora se integra álex dora como herodes que vive el rock and rock que vive el rock and rock no estas haciendo casting eric para un cantante este emergente de shane por ahora estamos completos pero a lo mejor te puedo invitar a la segunda vuelta fíjate que mataron un güey del metro que cantaba pero me se mas de timbiriche pregúntame otra a ver la cual es la que cantamos la que cantamos tu y yo con todos menos conmigo no bien punto para Manu negrete punto para Manu ya podria ser parte de la compañera gracias 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 ok pedo no hay pedo pero fue por caminos el siguiente ejercicio valora un punto y se llama este va a estar mas dificil hay que levantarla porque es el tiro a los postes de la muerte nooo vamos un puto oiga señor capetillo y la verdad quien es el conche what señor capetillo le dijo ah no digo señor ruby perdon perdon pero no me puedes preguntar digo de tu puta madre no toquenos como va a venir Aitan te recuerdo que las drogas destruyen amigos tengan cuidado esta mal no lo hagas yo no sabia de que pedo quien esta hablando si vino si vino o que no perdon no vale me estas hablando a el me estas hablando a mi vale no es venga no que paso papá ahhh 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 No entiendo todavía. No seas tan cruel, no seas tan cruel. ¿Ves? Pues sí, pero tú eres su hijo, eres sangre, eres su sangre. No sé. Me están haciendo sentir un pendejo. ¿Otra vez? Otros invitados que te hacen sentir. Ya son con estos varios. Yo que tú ya no vengo, ya renuncia. Oye, Lalo, pláticanos después de cambiar de papá. También traes musiquita, ¿no? Sí, acabamos de sacar sencillo el viernes. Todavía viene alterado desde la mierda. Vas a decir que sí, todavía sigo así. Vas a decir que sí. Con lucerito, está bien chido. No es por nada, está bien chido. Órale, está chingón. Oye, una cumbita norteña. Anda, cumbia norteña. Suena bien, suena bien. ¡Ah, tres dedos! ¡Ah, tres dedos! Hago así porque... ¡Ah, perro! Mi Eric trae tobillos biónicos, güey. Se los ha roto como 20 veces. ¡Uy! Oye, ¿y van a hacer gira o no? ¿O cómo va a estar el asunto con esta nueva forma? No, no creo que sacamos una rolita. ¿Y se van a casar o no, güey? ¡Es exclusiva! ¿Están chesandas? Sí, sí, sí. ¿Tú sabes por qué me puse así de mamado? Porque vas al gimnasio. ¡Huevo! ¡Claro! Hace dos años que no. Te mantuviste, al menos te mantuviste. Si te acabó la membresía, ¿no? Me decías que no se renovó. Es que ya me dobló el... ¡Oh, oh, oh! ¡La mensualidad! ¡La mensualidad! ¡Lo doblaste! ¿No sabíamos esos gustos de Eric Rubin? ¿Qué pasó, hermano? Pero no te culpo. Pero funcionó, funcionó, funcionó. Es que velo, güey. Es difícil, güey. Te sedujo. Te voy a doblar la mensualidad, pues dije, güey. Es que ya qué. Así cualquiera. ¡Mira! ¡Oh! ¡Eres toda la vida con bien, güey! Lo tiene de chingón. Mira, mira. ¡Bien, bien, bien! Mejor que los míos, sí. Y que Lómez, seguro. Mira. Lalo y Mía nacieron ya en cuna de oro. Pero no se preocupen. Eric les va a enseñar cómo se juega ¡La Rayuela de la Muerte! Oye, ya me acordé que Lalo no tiene perdón, güey. Porque Eric y Eduardo no estaban juntos en Timiriche. Sí. ¿O sí? ¿Sí coincidieron generacionalmente? Sí. ¿Quién corrió a quién? O sea, Eduardo. O sea, Capetillo te corrió. Capetito. Capetito entró por Benny. ¡Ay, a tu hermano! Toma, pinche Benny Barra. Toma en tu cara, güey. ¿Y ahora quién está aquí, Benny? Yo te conozco, pero también. ¿Qué pasó? La historia se repite. Y luego ya se salió Capetito. ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo...? Claudio Bermúdez. ¡Uy! Un güey que ni se acuerda a la gente. Toma ese güey que eres. Ese pinche Claudio. Dime la canción de Claudio. Claudio y harto. Una canción de Claudio. ¿Cómo estuvo en Timiriche? Claudio y harto. ¿Quién lo sacó? ¿Qué? Mira, dime cuál fue el peor castigo que tu padre te puso. Ay, eh... Tírale. Tírale. ¿Cuál de todos? No, es que al contrario. No, es que te viene lo que vas a decir. Pues es que no... No hay castigos. Bueno, ¿quién te cae mejor, tu mamá o tu papá? Mi mamá. Pues yo no veo a tu mamá aquí jugando contigo. Porque está trabajando ahorita. Voy a meter gol. Está muy fuerte. Está muy fuerte. No, mira, mira, ahí se va a frenar mi madre. ¿Quién es más enojón, tu mamá o tu papá? Depende de la hora del día. Muy temprano mi papá. Ok. Si es muy tarde mi mamá. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces no estoy tan mal en mi paternidad. No voy tan mal. Oye, siempre hay una palabra que ahora usan mucho. Papá, das cringe. Sí. ¿Ese fue tu tío? De todo le doy cringe. De todo. Le hace... ¿Qué falta? ¿De todo hay cringe? No, a ver. No, no. De todo no hay cringe. Estoy platicando, hombre. Pero sí, o sea, si se abre un TikTok y empieza a bailar, sí me darías cringe. Pero no lo ha hecho. No te gusta cómo baila, no te gusta cómo baila. Pero no lo ha hecho. Pero baila es muy bonito. No va a alcanzar a Lalo, ¿eh? O sí lo alcanza. ¿Sí lo alcanzó, güey? ¿Vamos a la Lalo? Sí, sí. No, pero es la raya. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La raya! O eliminas a ese güey. Ahora sí podemos hablar de quién es la consentida. No la vaya a cagar como el Pérez. Venga, ahí está. Pero va a contar, ¿eh? Va a contar. ¿Vas a permitir que se sigan abrazando? Que no la vea el novio, güey. Tenemos un vergazo al capítulo. ¡No siente, equipo! ¡Punto para nosotros! ¡Claro! ¡Siempre! ¡Golazo del hombre! ¡Golazo del hombre! ¡Eliminado! Le puse el efecto necesario para ¡Pum! ¡Golazo del ser wey! ¡Súpera eso, Lalo! ¡Ah, cabrón! ¡Sí! ¡Sí! ¡No mames! Creo que la única aquí es sacar a Monti, ¿va? ¡Sí! ¡No mames! ¡No mames! ¡Punto para nosotros! Bien, bien. Venga, Lalo. Vamos, Laliño. ¡No! ¡Qué gol! Está muy mamado, Lalo. Y hablando de cosas pendejas, ¿cómo ven la casa de los famosos? ¿Entraría, Adrián, a la casa de los famosos? ¡Chile de verga! ¡Puta no! ¿Por qué no? No, no, no. A mí, no. No, no. No sé bueno para esas cosas, no, no. ¡Qué bueno! Sí, no. Cuando esté en la casa de los pendejos. ¿Tú, Mia, entrasías a la casa de los famosos? No. ¿Por qué no? ¡Ay, no! ¿Un escándalo o qué? ¡No! ¡Mía le pega a alguien! No, prefiero estar en mi casa, bañarme sola, sin cámaras, sin que me vean dormir. No tengo dignidad. Yo te dije eso. Sí tengo dinero, pa. ¿Tú, Lalo? No. ¿No te gustaría lavar los trastes sin camisa todos los días? No. ¿Por qué te estás imaginando? ¡Ahora qué bueno, pa! ¿En mi casa? ¡Ya sé! ¡Sin camisa! ¡Sin camisa! No. ¡Ah, Micho Humberto, güey! ¡Ah, ya no! ¡Ah, amor! ¡Déjame, espera, me lo voy a sacar! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¿Qué es eso, Manuel? ¡Punto para nosotros! ¿6 qué? 6-3, 6-3. Ok, 6-3, vamos ganando. Buena, buena, buena. Pero las cosas podrían tomar un giro de 180 grados. ¿Rumbo inesperado? Y hablando de giros... ¿Cómo es eso? Hay puntos al doble y es... ¡El tiro! ¡Al aro giratorio del multiverso! ¡Po! 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 ¿Qué es lo más exótico que te regalaron tus papás de chiquita? ¡Uy! ¡Cuando eras chiquita! Sí tengo algo exótico, pero no me lo regalaron mis papás. ¿Qué? Me lo regaló mi novio. A mi caballo. ¿Caballo? Sí. ¿Cómo? ¿Capercherón o de carreras o de qué es? Caballo de adiestramiento. ¿Cómo? ¿Haces equitación también? Sí. ¡Wow, wey! Ahí está. ¿Y tú qué le viste, Dick? Solamente educación. ¡Al novio! Oye, pero... ¡Al novio! ¡Oye! Sí, nada más pégale abajo. O sea, como si le quisieras pegar al piso, digamos. O sea, lo blanco. Ok. ¡Mía! 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 ¡Abajo! ¡Pégale abajo! ¡Mía! ¡Sí se fue! ¡Mi Céculo! ¡Estuvo bien cerca! ¡Venga Lalo! ¡Lalo Capetillo! Para que veas que tan abajo de una piedra vive Pérez, voy a hacer una pregunta. Dime el nombre de la mamá de Mía. No le voy a faltar al respeto. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Es famoso, güey. ¿La mamá? ¿Quién es la mamá? ¡No me griten, pendejos! ¿Cómo es? ¡Pues mirenla! ¡Andrea qué? ¡Legarreta! ¡Eso! ¡Pero se acaba de descubrir que la tierra es redonda! ¡Ah, güey! ¡No se pasen de verga con mi carnal, güey! ¡Yo trabajé de seguridad para esa señora! ¡Neta, güey! ¡Venga, güey! ¡Venga, Manu! Es la banda, la señora Legarreta. Vamos a hacer sentir mal a Larreta. A ver, ¿quién es el papá de él? ¡Ah, vamos! ¿Quién es el papá? ¡Venga, va, va! ¡Ven! ¡Negrete! ¡Jorge Negrete! ¡Jorge! 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 ¿Cómo se llama? ¿Negrete? Sí, Negrete, sí. ¡Jorge! ¡Manuel! ¡Ah! ¡Se lo soplaron! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se acabó! ¡Hancho 5 de nuevo! ¡Punto! ¡Punto! ¡Punto doble! El único punto doble fue Mía. ¡MVP! 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 Bueno, muchachos, este... pues estuvo... les dije que lo importante era... jugar. Divertirnos. Y si nos divertimos. ¿Te divertiste, Mía? Sí, mucho. Todo esto lo hicimos para ti. ¡Ah! Tenemos otro caballo. ¡Venga! ¡¿Otro?! No caballo, pero un güey. Tenemos un güey. No... No conseguimos un... un caballo... entre güey y mula. Conseguimos un burro. ¡Un ahual! ¡Un ahual! ¡Un ahual! ¡Parece, mamá! ¡Es lo más exótico! ¡Es lo más exótico! ¿Para qué? ¡A tu lado! Te aseguro que no hay nada más exótico que esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Mía Rubín, muchas gracias. Por favor, dinos tus redes sociales, donde podemos escuchar tu música y así. Ok, soy Mía Rubín Lega en Tik Tok y en Instagram, y ya pueden escuchar La Mala en todas las plataformas digitales y en mi canal de YouTube. ¿Quién es La Mala? ¿La Mala? ¿La Mala eres tú? Sí. ¿Tú eres La Mala? Sí. ¿Qué es lo más mal que te has portado que te han regañado tus papás? No, la verdad soy bien fresa. ¡Ah! El single 2 se llama fresa. Soy fresa. Erick Rubín como fue tanto tiempo cantante juvenil. Dijo no. ¿Qué pasa? ¿Sigo siendo cantante juvenil? ¡No! ¡No! ¡Fue, fue! Porque ella es cantante senil. Exacto. No le renuevas la membresía a la chingada. De adulto contemporáneo. Apenas estaba el IMSS inaugurándose cuando... ¿Es que cómo se va a portar mal mía si todas las giras las hace con su papá? Eh, pues es que... Está bien, está bien. ¿Cuántos años tienes? Doble. 19. 19. Bueno, apenas. A ver, ¿quieres cantar? Ok, voy a ser tu manager. Exacto. ¿Quieres cantar con alguien? Yo voy a ser tu dueto. Y me pagas todo lo que ganes. Exacto. ¿Cuánto te cobra tu papá? Cuánto te cobra tu papá. No más el 80%. ¡Ah! Bueno, te fue bien. Algo sencillo. ¿Cuánto gana el señor Rubí? Lo que vale. Claro. El señor Rubí. Lalo, por favor, dinos también tus redes. ¿Dónde te escucha la gente? Lalo Capetillo en todas las redes sociales. Igual todas las plataformas. Está el nuevo sencillo. Vas a decir que sí. Ahí nos encuentra en todos lados. ¡Ah! ¡Eso! Y felicidades que está cumpliendo 20 años de edad. 20 años. Cumplimos el 17 de agosto. ¡20 añitos! De carrera artística. ¡Ja, ja, ja, ja! De salir de la uni. ¡Erik Rubín! Hermano. ¿Cómo estás? Como siempre. Muchas gracias. Hermano. Dime, por favor, tus redes. ¿Dónde vamos a escucharte? Eric Rubín. Y, pues, ahora vamos a estar en Jesucristo Superestrella a partir de octubre. Ajá. En el Centro Cultural Teatro 1. Solamente cinco semanas. ¡Solamente cinco semanas! ¡Solamente cinco semanas! ¡Se lo oílo! ¡Se lo oílo! ¡Se lo oílo! ¡Se lo oílo! ¡Se lo juro! Solamente de cinco a cuarenta y siete semanas. Corran, corran al teatro porque se acaba pronto. Últimos boletos. Ya cuando compran uno, los siguientes son los últimos. Humberto Uterres tiene libro, Humberto. ¿Un libro? Se mencionó hace rato. Uno en un millón. Mi libro se llama Uno en un millón, por cierto. ¿Está apareciendo? ¡Ay, mira! ¡Mi Leo! Pérez, despídete, por favor. ¿Cómo se dice? Eh, muchas gracias. ¿Cómo se dice, Pérez? Una disculpita a todos los invitados. Espero que haya sido de su agrado lo que gusten cooperar. ¡Es show! ¡Es show! ¡Es show! ¡Es show! En realidad, soy una botarga, güey. Soy Adrián Marcelo. ¡Ah, cuídense mucho! Mucho un saludo a su mamá, la señorita, a su esposa, la señora Andrea Legarreta. De verdad, mi mamá tiene un póster del señor Rubín encuerado ahí en el... No, en esto, por eso. Con un reloj aquí. Señor, un gusto estar aquí. La pasamos a toda madre. Gracias. Mía, todo el éxito. Lalo Capetillo, todo el éxito en las nuevas rolas. Y a nosotros que... Ah, Humbert, éxito. ¡Mano Negrote! Sí, este, también estrenando rolita, amor no desechable en Spotify, ahí para que me sigan. ¡Mano Negrote! ¿Y el video para cuándo? El videoclip, ahí estamos juntando fondos para los niños pobres del viaducto Tlalpan. Sigan a toda la banda en las redes sociales. Y hoy no va a haber castigo, ¿o sí va a haber castigo? ¡Sí! ¡Sí va a haber castigo de la muerte! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Ay, si te quiere mucho! ¡Ay! Gracias por ver el video.